El decreto debe cumplirse. Derecho a la educación ya. Atentos todos. Como se pueden dar cuenta, la mayoría que estamos aquí vinimos porque es importante que se nos garanticen en los colegios del distrito el derecho a la educación ya. La atención educativa debe ser inmediata. Esto en relación a la implementación del decreto 1421. Se tiene que cumplir inmediatamente. Por favor, atiendan nuestra solicitud. Para el goce efectivo del derecho a la educación necesitamos contar con intérpretes, profesores sordos, docentes bilingües. Todos deben estar oportunamente dentro de las instituciones. Les cuento que el día de hoy estamos enfrente de la Secretaría de Educación de Bogotá, en donde personas que hacen parte de nueve instituciones educativas, instituciones que suman alrededor de 500 estudiantes, no cuentan hasta el momento con el servicio de interpretación en sus aulas de clase. Es por ello que los mismos estudiantes, padres de familia, docentes e intérpretes, han venido a hacer un llamado a la Secretaría de Educación exigiendo contar con estos profesionales en sus instituciones. Ahora vamos a realizar unas pequeñas entrevistas. Acompáñenme. Hola, estamos desde FENASCOL transmitiendo esta entrevista. ¿Nos permites hacerte unas preguntas? ¿Digo mi seña? Sí, mira, primero cuéntanos quién eres. ¿Por qué estás acá? Bueno, mi hijo es sordo. Ah, ok, tú eres la madre. Sí, soy madre oyente de hijo sordo. ¿Y dónde estudia tu hijo? En el Colegio República Dominicana. Cuéntanos, ¿cuál es la situación? Lo que pasa es que en la institución hacen falta tres intérpretes y también los modelos lingüísticos hacen falta. ¿Y tu hijo cómo está en ese proceso educativo? Mi hijo va muy atrasado. Todos los niños sordos están atrasados. Porque contamos con el profesor oyente que da las orientaciones en español, pero nuestros niños sordos se quedan sin enterarse. Es decir, que estás aquí exigiendo el servicio de interpretación en la institución. Sí, quiero preguntar, ¿por qué no están desde el principio del año? Los niños sordos también tienen derecho. Muchas gracias, es con gusto. Bien, vamos con otros. Bueno, aquí estamos con ustedes. Cuéntenos. Tú eres la madre, ambas son sordas. Ok, tú estás en la institución educativa Jorge Eliezer Gaitán. ¿Cómo está la situación allí? ¿Por qué están acá haciendo este plantón? Es que no contamos con el servicio de interpretación, nosotros nos quedamos esperando, vamos a clases pero nos ponen tareas de temas que no entendemos porque no tenemos la mediación y pues de ahora en adelante necesitamos el servicio de interpretación de manera urgente. Todo el año lectivo es indispensable el servicio de interpretación. ¿Tú en qué grado estás? En décimo, pues frente a lo que me ha contado mi hija, pues en enero, más o menos a mitad de enero, que comenzaron las clases, no contaron con el servicio de interpretación en la institución y esto es muy importante. Entonces, cuando tú ingresas a la institución, ¿qué haces? ¿Te pones a jugar con tus compañeros o qué haces? Pues yo hago un esfuerzo, le pregunto a la profesora, escribo, también nos dicen los directores de grupo que han hecho la solicitud a la secretaría, pero pues ya ha pasado mucho tiempo, un mes. Hacen falta dos intérpretes, pero pues es muy difícil la situación. Muchas gracias por sus respuestas. Bueno, viendo esta situación de los estudiantes, la falta del servicio de interpretación en las instituciones educativas, es importante hacer esta exigencia ante las secretarías de educación. Ojalá que esta acción que se hace en Bogotá se replique a nivel nacional para que exijamos el derecho a la educación de las personas sordas, que es fundamental. Gracias por vernos. Hasta luego. Gracias.